La verdad que es un proyecto muy interesante, el que se está planteando en esta noche. Ya es un proyecto que trae algunos años de estudio y de ejecución. Recordemos que ya hace 4 o 5 años que OFI empezó a instalar centros de desarrollo juvenil a lo largo de todo el interior del país. Y ahora el proyecto se está potenciando a través de la incorporación de AUF como socio en este proyecto. Y bueno, la visita de Jorge Jordano, ni que hablar como coordinador de todo esto, es una garantía y una tranquilidad para todos de que realmente tiene la seriedad y la profesionalización que requiere, así que muy contento. Hay que hacer un esfuerzo a nivel de infraestructura, ¿verdad? Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Lo tenemos que hacer todos, las diferentes partes involucradas, tanto lo que son las ligas, la liga de EBA y fútbol, la liga de fútbol de Florida, la intendencia, el gobierno departamental, OFI y OFI. O sea, todas las patas involucradas en este proyecto, tenemos que primero, entiendo yo, fortalecer la infraestructura, crear una infraestructura especial para este tipo de proyecto. Y luego sí, los jugadores están, la materia prima la tenemos aquí en Florida y yo creo que tenemos todas las condiciones a nivel de logística y a nivel institucional para que las cosas se hagan bien. Así que yo creo que falta un saltito a nivel de infraestructura para que esté todo dado. ¡Gracias!